Quiero agradecer al licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, a la diputada Flora Ñorbeo Campo, al doctor Alberto López Celis, a todos los que integran el honorable Presidium. La oportunidad que tengo para presentar es el sistema estatal anticorrupción. La Reforma Constitucional. Con la Reforma Constitucional se crea el sistema estatal anticorrupción. Se confiere mayor competencia a la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización y control sobre la entidad y los municipios. Se faculta a la Auditoría Superior del Estado para revisar el ejercicio fiscal en curso y los ejercicios anteriores a las entidades fiscalizadas. Se cambia la denominación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el Tribunal de Justicia Administrativa y cuyos miembros son designados por el Gobernador del Estado y ratificados por las dos terceras partes de la legislatura local. Se otorga competencia al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga sanciones a los servidores públicos a nivel estatal y municipal por las responsabilidades administrativas graves. Se cambia la denominación a la Fiscalía de Combate a la Corrupción por Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se faculta al Congreso del Estado para que designe por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución. Se insertan las figuras de declaración patrimonial y de intereses, aparte la fiscal. Se incorporan las responsabilidades penales por la Comisión de Hechos de Corrupción de los Servidores Públicos o Particulares. En dichas reformas se hace referencia a las instituciones siguientes, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y los mecanismos de coordinación de los sistemas municipales. Para esto fue necesario que se homologaran nuestras leyes locales a las del Sistema Nacional Anticorrupción. Y quiero decirles con mucha certitud de que en esta homologación constituimos una comisión interinstitucional con la finalidad de que tuvieran participación la mayor parte de los servidores públicos titulares de aquellos organismos o instituciones que les impactaba la ley. Y también, obviamente, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales a través del Comité Consultivo del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Y con esto dimos origen a la Ley del Sistema Anticorrupción de Guerrero, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero tiene por objeto establecer los principios, bases y bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado y sus municipios en la prevención, detención y sanción de las faltas administrativas y de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción deberán ser implementadas por todos los entes públicos. La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. Las instituciones que conforman el nuevo sistema anticorrupción del Estado de Guerrero son las siguientes. El Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, el Comité Rector del Sistema Estatal, de Fiscalización y los Ayuntamientos Municipales. El Comité de Participación Ciudadana es considerado como una instancia cuyo objetivo consistirá en coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales, académicas y académicas relacionadas con las materias propias del sistema anticorrupción. Contará con un presidente y estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, los cuales deberán haberse destacado por la...